Esta será mi 5ª World Cup. Este va a ser mi quinto mundial. Así que creo que es un gran esfuerzo. La victoria más memorable para mí es el reconocimiento del público argentino. Cuando gané el primer título de la Champions Nacional de Portugal. Bueno, el Trofeo de Nilo Vuitton me parece algo espectacular. La victoria, el viaje en Louis Vuitton. Sé la historia que Louis Vuitton tiene en los grandes torneos. Es fantástico. Mi artículo favorito de Louis Vuitton puede ser la valija de mano. Al viajar tanto, me gusta. Es un horizonte. Es algo que uso todo el tiempo. Cuando viajo, puedo preparar mi viejo. Es algo. Fue sensacional. La verdad que pasamos un momento y un rodaje muy lindo.